Está finalizada, habíamos ya terminado hace un tiempo lo que era la internación y la compra de todo el equipamiento, el sistema de oxígeno, la instalación del nuevo ascensor, pero nos quedaba concluir para poder unir esta nueva obra con la internación antigua del hospital. Así que bueno, ya estamos finalizando, nos quedan unos días de trabajo y ya finalizamos el puente que une esta nueva internación con la antigua y esto nos va a permitir en el mes de marzo ya comenzar a trabajar en este sector, ya hacer la internación en esta ala junto con el área de neonatología que también hace pocos años que la hemos construido y nos va a permitir ya comenzar los trabajos en la internación antigua del hospital porque la idea es que queden las mismas condiciones que esta internación, la vamos a modernizar, vamos a poner oxígeno central para evitar que tenés que trasladarnos con los tubos de oxígeno y vamos a mejorar todo lo que tiene con la hotelería y el confort de los pacientes que también es una manera de acompañar al gran trabajo que llevan adelante los profesionales y los trabajadores de la salud en este hospital. Se integran los dos edificios y bueno, va a permitir además también mejorar todo lo que tiene que ver con la relación laboral lo que es el traslado dentro del establecimiento. Lo que tenemos previsto, ya hemos hecho a la guardia, hemos trabajado en la guardia, la hemos mejorado, hemos hecho la internación, vamos a hacer la internación antigua. La idea es también seguir trabajando en todas las áreas de servicios el próximo año también para ponerlas en perfectas condiciones y modernizarlas. Con el nuevo hospital de Santa Teresita, estamos sumando dos quirófanos nuevos y una sala de parto, le sumamos a esto el quirófano que también pudimos recuperar en San Clemente, tenemos también un quirófano, eso va a permitir que en el transcurso del año también nos podamos dar una planificación para modernizar el quirófano de este hospital que tiene un cúmulo de trabajo muy importante, hay alrededor de entre 7 y 10 intervenciones cada día. Con el centro de diagnóstico pudimos contar con los primeros pasos en lo que tiene que ver la posibilidad de nuestros vecinos que pudieran acceder a todos los estudios que anteriormente tenían que trasladarse a la ciudad de La Plata o a Mar del Plata. Bueno, ahora ya vemos esa posibilidad de diagnóstico, está en este hospital de Mar de Jó, también está en la localidad de San Clemente, que hemos tratado un tomógrafo, que hemos tratado mamógrafo, ecógrafos, que hemos mejorado todo lo que tiene que ver con el área de diagnóstico, y lo mismo sucede en este nuevo hospital de Santa Teresita, que también tiene toda su ala de diagnóstico por imagen, lo que tiene que ver con laboratorios. El Partido de la Costa tiene un sueño hace no tantos años, que era hace 8 años más o menos, de que tener un tomógrafo, de no tener que trasladarnos a otro lugar para hacer una tomografía. Bueno, nos encontramos este año que el Partido de la Costa va a tener 3 tomógrafos, que hay uno en San Clemente, hay uno en San Teresita, va a haber uno en Mar del Jó, no contábamos con mamógrafos, bueno, ahora hay mamógrafos en cada una de las unidades sanitarias, los hospitales, cada uno tiene un mamógrafo, el equipo de rayos X, la posibilidad de hacer doble, la recuperación de los quirófanos, también para poder hacer de manera programada operaciones, así que bueno, vamos en ese sentido de ir mejorando todo lo que tiene que ver con los servicios de salud, incorporando más profesionales, teniendo en cuenta que teníamos apenas un poquito arriba de 90 profesionales de la salud que estaban trabajando con nosotros hace 10 años, si hoy son 184 profesionales, hemos duplicado la cantidad de profesionales, se ha aumentado el número de enfermeros y se va a requerir que sigamos aumentando porque el Partido de la Costa crece poblacionalmente por encima de la media, porque además nosotros queremos brindar el mejor servicio y eso implica que poder sumar nuevas especialidades, sumar más médicos en diferentes especialidades, sumar más enfermeros, sumar camas significa eso, acá estamos, este hospital tiene 44 camas, estamos haciendo una internación de 44 camas nuevas, vamos a duplicar el número de camas que tiene este hospital, lo mismo pasa en Santa Teresita que lo estamos duplicando y en San Clemente que ya lo hemos duplicado.